en todas las redes, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, a todos en el arroba Radio y Noventud. Gracias por comentar siempre y a los que nos están escuchando en el 98.9 con nosotros, el gobernador de la provincia y un buen amigo, Francesco Queco Tabaki, excandidato a prefecto. Vamos a comenzar esta entrevista porque es el mayor de todos, Javier Segarra. ¿Por qué el mayor de todos? ¿Usted es el que le da la... Yo soy segundo. Segundo. No, pues ya es el que luce, pero como el bisabuelo. Sí, ya por no. Gracias. ¿Cómo le va, gobernador? Buenos días y bienvenido. Javier, muy buenos días. Gracias por la entrevista. La verdad que aquí, sin duda, el tema principal es la inseguridad y lo hemos visto en algunos operativos que se hacen en diferentes sectores de la urbe. Y créanme que ya la pregunta del guayaquileño, del guayacense y del ecuatoriano en general es ¿qué se hace? ¿qué hacemos? No sé, porque claro, ustedes pueden estar en operativo, en operativo, pero resulta que el tema sigue de la inseguridad. Bueno, definitivamente es el principal problema, nuestra principal demanda como ciudadanos. El gobernador es quien debe de articular que todas las cosas funcionen bien aquí en la provincia. La seguridad, la salud, la educación, la economía, pero no podemos negar que la seguridad ahora es nuestra prioridad. Lo era durante la campaña y lo es ahora en la gobernación. Un gobierno definitivamente preocupado por lo que está ocurriendo. La salida no está a la vuelta de la esquina. Quienes me escuchan saben que yo soy una persona frontal, directa y clara. La situación es grave, pero es reversible y para eso tenemos que trabajar con inteligencia, con los recursos y sin descanso. El tema de la inteligencia a mí me preocupa porque cada uno puede tener dos dedos de frente para poder pensar, pero resulta que la policía hace su trabajo y la justicia hace lo contrario. Buen punto. Sí, y nos duele, nos duele a todos. Nos vemos en ocasiones en las cuales la policía, los agentes del orden detienen a los delincuentes, secuestradores, asesinos, homicidas, y nos damos cuenta de que ya han sido librados, de que tienen antecedentes parecidos una, dos, tres, una docena de veces y se nos va de las manos. Pero lo único que les podemos decir es que como policía nacional, la policía nacional, como gobernación del Guayas, los vamos a seguir deteniendo. No vamos a bajar los brazos. La cantidad de veces que sea necesario, esta pelea no la podemos perder, no la vamos a perder porque no nos vamos a rendir. Por cansancio no la vamos a perder. Y es increíble porque las cifras en estos tres primeros meses, por así decirlo, en relación a los números de asesinatos como lo publica Diario del Universo el día de hoy en su página principal, va creciendo en relación al mismo periodo del año anterior. Es decir, todo lo que se ha hecho o se haga resulta insuficiente porque parece que el terreno lo estamos perdiendo cada día y no estamos logrando el objetivo. El objetivo debe de ser contener la delincuencia y reducirla al máximo. Frente a las cifras del año pasado, a las cifras actuales, no hay contención. No hay contención, pero debe de haberla porque estamos sembrando. Es un trabajo que hay que hacerlo a mediano plazo, tal vez a largo plazo, pero la ciudadanía se merece y exige algo de manera inmediata. ¿Y cómo hacerlo? Por ejemplo, hay que dotarla a la policía de lo que hace falta. Tenemos actualmente en la provincia del Guayas 10.400 policías. Vamos a tener en los próximos meses, y en los próximos meses le hablo, yo no hablo de 12 meses, yo hablo de 3 meses, 5.000 policías nuevos. Es decir, subir de 10.000 a 15.000. Y así nos quedamos cortos, Javier. Pero tenemos que seguir. Vamos a duplicar el parque automotor. Vamos a duplicar la cantidad de motocicletas. También hay que darles hospedajes, hacer UPCs, hacer VCs. Y seguramente si alguien quiere hilar fino van a decir, oiga, pero esas propuestas ya las han hecho y las venimos escuchando desde hace algún tiempo. Bueno, el gobernador Francesco Tabaqui ha venido, ¿para qué suceder? Y yo no me voy a ir a la primera tormenta. Todos sabemos que el cargo de gobernador muchas veces dura poco. Este gobernador se va a quedar el tiempo que sea necesario hasta que las cosas cambien. Y sé que tiene que cambiar ya, no podemos seguir perdiendo tiempo. Todos los días se muere gente. Cuando usted estaba en campaña y antes de ser candidato presidía la asociación de ganaderos, siempre dijo de la seguridad en el sector agrícola que estaba totalmente inseguro. ¿Qué se ha hecho por eso? Ahora está como gobernador. Sí, usted sabe que inclusive como más allá de haberme involucrado en la seguridad como presidente de los ganaderos, fue parte de mi propuesta de campaña, articular la seguridad. Y ahora tengo la oportunidad de mostrarlo. Usted sabe que ayer me reuní justamente con los coroneles que manejan la zona 5. La zona 5 es, digamos que las 22 provincias, los 22 cantones de la provincia del Guayas. La zona 8 es Guayaquil, el resto, las otras 22 pertenecen a la zona 5. En esta zona 5 también están Santa Elena y Galápagos. Sin embargo, los 22 cantones de la provincia del Guayas, ellos tienen el 96% del total de delincuencia entre los tres puntos. Por eso se lo he preguntado. Sí, es bárbaro. Hemos logrado, digo hemos, me incluyo porque ya soy parte de, que se mantenga prácticamente, no han subido mayormente los índices, pero tenemos que ir más allá porque de ahí sale nuestra producción, de ahí sale nuestra gente más necesitada. Con pena, tengo que decir algo que es un poco delicado. Ayer justamente revisaba las cifras de muertes violentas. Tenemos en lo que va del año 142 muertes violentas. ¿En esa zona? En esa zona. O sea, fuera de Guayaquil, Durán y San Morondón. Sí, correcto. Porque ahí suman 455. No, no, no. Me preguntó por la zona rural. Entonces vamos a la zona 5. 142 muertes. De esas 142 muertes, para mí por si acaso, quiero que quede claro, toda muerte cuenta, toda muerte vale, me entristece, no importa si es que, bueno, si es que es un niño o es alguien que a uno le rompe el corazón, quizás me importe más si es que se puede medir ese tipo de dolor. Pero si son los delincuentes los que se mueren, también nos importa, porque son seres humanos. Pero quiero que sepa que de esas 142 muertes, 11 personas son inocentes. 131 personas. Que ni siquiera, Eduardo, me gusta usar la palabra colateral. Sí, ni siquiera esa palabra me gusta usar, pero 131 de las 142, o son bandas, o son pandillas, o tienen antecedentes penales, o son sicarios. Esa es la realidad de lo que está subiendo. Ahora, nosotros así tengamos una muerte, tenemos que ir a trabajar en eso. Tenemos que ir a darle solución a la ciudadanía. ¿Usted ha escuchado el tren de Aragua? No. Una banda delictiva que recorre Colombia, Perú, Chile, Ecuador, y que está desde Venezuela manejándose. La he escuchado yo, sí. Tren de Aragua. Está regada por todo el Ecuador, por todo Chile, por todo Perú, por toda Colombia. Desde allá viene el tema. Entonces no es fácil, gobernador, el decir vamos a seguir haciendo operativos. Están enfrentándose con una banda narco delictiva que está regada en Sudamérica, gobernador. Sí, no es fácil, de hecho todavía no lo he dicho, todavía no lo he dicho al menos en este programa. Pero es verdad, vamos a seguir con los operativos, todas las noches. Quiero que sepan que tienen un gobernador que desayuna con los generales, almuerzo con la tropa y a las noches salgo a los operativos. Y también me preocupo por el resto de cosas, de la salud. Tengo que ir a los mercados, tengo que ir a los hospitales, tengo que ir a las inundaciones, porque me toca articular, y me toca articularlo de manera exhaustiva. Esto de aquí ya no es un gobernador de ocho horas, ni es solo el día. O sea, eso es lo que en este reto nos hemos metido y tenemos que enfrentarlo. Celebro que digas lo que dices, Keco Francesco Tabaki, porque para eso es un gobernador, y más aún hoy que te tocan las inundaciones, porque el tema de las inundaciones es dramático, pero lo que viene después de que bajan las aguas también, por el tema de los mosquitos, de las enfermedades, de los cultivos que se van. Y tú has estado en el campo y conoces muy bien, porque tú eres un hombre por la agricultura que conoces muy bien esto. Pero el drama que tenemos nosotros hoy acá, que es el de la delincuencia en primer lugar, y que estás diciendo lo mismo, ¿cuánto tiempo van a demorar en duplicar el parque automotor, Francesco Tabaki? Se lo he pedido al ministro del Interior. Quiero que sepas, Eduardo, que cuando hice mi levantamiento, yo no es que entré a la gobernación a descubrir lo que estaba pasando. Sin embargo, es un cargo en el que nadie viene y te dice, aquí está la posta, sigue adelante. Tienes que arrancar desde cero, pero mientras que arrancas tienes que despachar, pues eso es lo que hace el buen administrador. No es que esperas un mes a aprender y luego sales a ejecutar. Y yo me di cuenta de la necesidad de los patrulleros y me di cuenta de que los patrulleros ya los habían ofrecido hace meses atrás. Yo cogí la carpeta, fui a la Policía Nacional, con quienes me reúno todos los días, viajé aquí, todo el Ministerio del Interior y les dije, aquí está, necesitamos esto. Espero que estén en una semana, que lleguen sobre los 200 patrulleros acá a la provincia del Guayas, en su mayoría Guayaquil. La semana pasada nos llegaron 120 uniformados más. Espero que lleguen 5.000, 5.000 entre el próximo mes y los siguientes dos meses más. Como les digo, igual nos quedamos cortos, pero ya la pelea la empezamos a igualar. Una pelea en la cual la policía y nosotros, la ciudadanía, estamos en total desventaja. Tienes 5.000 policías más, tienes que ver dónde los vas a llegar, dónde los vas a coger. Por supuesto. Dos, lo de los automotores todavía no te dicen. Es para nosotros también hacer la presión de vida. Bueno, háganla. Los automotores deberían estar aquí en una semana. Ok. Vamos a esperar a la semana. Vamos a darle una semana. Y por favor, si es que no llegan una semana, me vuelven a invitar y verán que desde esta misma radio yo voy a hacer la presión. Y de dónde me inviten. Ok. Dos. Y claro, y vas a tener policías nuevos, 5.000 que me dices que en un mes están, vi que esos oficiales están. Mira, 5.000 en los próximos meses. Digamos que empiezan a llegar en un mes, ya empezaron a llegar, pero en un mes empiezan a llegar y así se va a incrementar. ¿Cuáles son las ideas donde los van a poder? Porque ese es otro problema. ¿Dónde los van a poder? Son repartidos a los respectivos UPCs, a los respectivos UPCs y algunos a sitios. Sitios, digamos, donde hay hospedaje. ¿Dónde ayudan? Hospedaje amigo. No como nos gustaría, por si acaso. Es otra cara que me ha tocado ver desde adentro. Y muchas veces nosotros nos quejamos. Una de las quejas que hay es que, ¿por qué no tenemos policías que sean de la misma región, del mismo cantón? ¿Por qué vienen policías de chimborazo, de balsar? A mí más que afectarme eso, me afecta que los policías los roten. Porque policía, al mes, a los dos meses, ya se adaptó. Esa rotación es terrible. Viene el contacto con la comunidad, con el sitio. Pero más me preocupa su comodidad. Me preocupa que no lleguen de a 5, de a 6, de a 7, de a 8 por cuarto. Que tengan sus baños, que estén limpios, que tengan a dónde llegar a descansar. Tenga la dignidad. Así es. Eso me preocupa. Ya, ok. La alcaldesa de Guayaquil dijo varias veces que ellos pagaban la gasolina y que pagaban la comida. ¿Ustedes tienen financiado eso? Está totalmente previsto. Ojo con algo. Si es que el nuevo alcalde, porque la alcaldesa ya está de salida. Dijo lo que dijo el año pasado. Sí. Se une, que estoy seguro que lo va a hacer, porque he conversado con él y me parece que es una persona seria, Aquiles Álvarez. Vamos a trabajar en conjunto y se va a poder sumar el municipio. Y ojo con algo, se van a poder sumar todos los municipios de toda la provincia del Guayas. Y ojalá que el resto de municipios hagan lo mismo en las otras provincias. De hecho, el día de mañana tenemos una reunión en Cuenca con los 221 alcaldes escogidos, con los prefectos, con los gobernadores y con los ministros. Ok. Porque ante esto de aquí hay que estar unidos. Tú eres el gobernador del Guayas y bien que lo cites. No es que eres el gobernador del Guayaquil. Y entonces, te voy a hacer una pregunta de Durán, que es otro sector muy deprimido y complicado, pero antes tengo que preguntarte. Porque se lo preguntamos al ministro Ariel Gordoño y se lo preguntamos algunas veces por lo que dijo el presidente. Las armas. Había un comité que estaba estudiando cuáles armas iban a comprar y esta era en la secretaría que Diego maneja. Diego nos dijo que diferentes ramas de las Fuerzas Armadas habían hecho sus temas. Ya tú sabes la técnica típica. ¿Qué pasa con las armas? Porque se están dando con unas pistolitas que tú y yo sabemos, que algo de armas sabemos, Javier, tú también, Jaime, pero que no tienen, no tienen. ¿Cómo? ¿Qué ha habido de eso? Mira, la policía sí está bien armada, tiene buenas armas, quizás no las tiene modernas, a eso me refiero, tiene su dote de munición al día, eso que dicen que es caduco no es así, si es que algún momento hubo algún lote, lo desconozco porque yo no estaba, pero está lista para salir a enfrentar a Lampa y lo va a seguir estando porque no la vamos a desproteger. Francesco Tabaki, Durán, Durán es... Vamos a Durán, vamos a Durán, mira, Durán quiero que sepas que dentro de la zona ocho, los distritos, pues son doce distritos en la zona ocho, es quien nos está mejorando el promedio, sí, nos está mejorando el promedio, esas 45, 46 muertes que nos tienen en ese ranking, Durán es la que nos los rebaja, ha mejorado, no significa que estamos a gusto bajo ninguna circunstancia, pero hay muchos temas a rescatar en Durán y quiero hacerte un ejemplo, un recorrido, lo voy a hacer lo más rápido posible, ustedes saben que en el año, partamos de este puesto 24 en el que está Ecuador, en el que está Guayaquil, entre las ciudades más peligrosas del mundo, en el año 1991 estaba Medellín, Medellín estaba en el puesto número uno, en lugar de tener 45 muertes por habitante, tenían 385 muertes por cada 100 mil habitantes, lo dijo Hugo Cerva, ok, Medellín hoy en día es una de las ciudades más prósperas de América y seguramente del mundo, ¿qué hicieron? Ellos no entraron solamente a limpiar la delincuencia, ellos empezaron a hacer escuelas seguras, empezaron a hacer bibliotecas, empezaron a hacer centros deportivos, direcciones de arte, deporte, cultura, museos, bibliotecas, etcétera, y ahí están los resultados, una Medellín mejor, en Durán, quiero que sepas que se hizo un proyecto parecido, se llegó a un lugar y se lo limpió de la delincuencia, se hizo una biblioteca, se hicieron canchas de fútbol, se hicieron escuelas seguras para los niños, comunitaria, un lugar chiquito, pero cuando te dé el nombre, porque lo conoces, me vas a decir que no lo puedo creer, se llama el Cerro Las Cabras, no te creo, en el Cerro Las Cabras, eso es bravísimo, quiero que sepas que no hay una sola muerte desde abril del año pasado, cero muertes, se lo intervino en la tema cultural, deportivo, humano, se le dio oportunidad a los chicos, esas oportunidades que nosotros como sociedad civil, porque nos tenemos que incluir todos, no se las dimos a los chicos, a los chicos de Montesinaí, de Flor de Bastión, a los chicos de Sociovivienda, de Nueva Prosperina, estos chicos, yo me acuerdo aquí varias veces como candidato recorriendo, yo les decía, no como candidato, miento, cuando yo era presidente de los ganaderos durante la pandemia, ustedes se acuerdan de la campaña del millón de paso de leche, yo les decía, los chicos están encerrados en sus casas estudiando con un teléfono destartalado de la mamá, tres, cuatro, cinco hijos muriéndose de calor, los padres asustados, encerrados, viviendo en malas condiciones, esto nos va a pasar factura, nos va a pasar factura con nuestros chicos, salgan a enfrentarse con el mundo y se den cuenta que hay una gran mayoría que está en mejores condiciones, que ha tenido, que ha podido estudiar a través de la computadora, a través del celular, a través de mejores sistemas, claro, no me imaginaba que las facturas no las iban a pasar a los tres años, chicos de 13 años que ya le disparan a los policías y luego participan en secuestros y que los meten presos y que al día siguiente salen de nuevo y le entregan el arma a lo que se va subiendo al carro, un arma que ni siquiera la puede cargar de los muchachos que es. Bueno, esto es algo que se corrige y se corrige entre mediano y largo plazo, pero lamentablemente la ciudadanía no puede seguir esperando. Nosotros tenemos que trabajar por ese lado, al mismo tiempo dar escuelas seguras, dar todas estas direcciones de deporte, dar empleo, tenemos que generar empleo, trabajo, todo lo que sirva, pero tenemos que salir con mano dura, con mano firme a controlar la delincuencia y hay que apoyar a la policía cuando haga lo que tenga que hacer y quiero hablar claro, cuando haga lo que tenga que hacer es cuando se meta la mano al cinturón, saque el arma y dispare y use a una persona o un inocente. Así es, tenemos que apoyarlo. Esas otras tonterías que dicen por ahí uno que otro que no queda pena y que no hayan jueces padulaques ni jueces miserables que pretendan siempre que a los inocentes hay que tratarlos mal por cualquier cosa y por cualquier motivo, sino esos jueces deben coger e irse, deben desaparecer porque no hay derecho que pasa lo que pasa como lo que pasó en Quito con los 13 que habían cogido extorsionadores y los aflojaron porque no llegó misteriosamente el proceso a tiempo. A mí no me metan el cuento con eso. Señor de los consejos de la Judicatura, no están ustedes, está en la sociedad en ir a reclamar eso y hace bien el presidente a quien también cuando ha hecho cosas que no le hemos creído que no hemos creído le hemos dicho aquí. Pero sí les digo, la sociedad tiene que activarse contra esos jueces para que no salga un bobazo como el presidente de la Judicatura a decir, vamos a estudiar la posibilidad mientras la gente se están robando, le están robando y matando a estudiar la posibilidad de ver el proceso debido. Siga lo que usted quiera pero actúe mientras tanto. Usted de oficio puede arreglar esas cosas, señor de la Judicatura. No haga que la gente reaccione porque cuando se reacciona contra la justicia el problema, amigos, mis compañeros que están aquí, los que nos ven y nos escuchan y mi gobernador, la gente actúa mal porque actúa por su propia mano y eso no es justicia. Una más de mi parte para pasarle a Jaime y luego Ramiro, nada más, perdón que me caliente que me fastidia, no entiendo. Tú eres un hombre que siempre tuviste igual que yo y que Javier Segarra y Jaime que pensamos que el porte de armas era necesario, por lo menos focalizado en la gente que necesitaba usar armas. ¿Sigues pensando hoy lo mismo o piensas que no? Mira, siempre he tratado de hablar en el tema tenencia de armas, siempre a diferencia del porte de la tenencia. Yo no soy partidario de que la gente anda en los otros comerciales, abajo de los semáforos portando un arma. Sí detener un arma, si cumple los requisitos que siempre menciono, que esté capacitado, que pase todas las pruebas, comando conjunto, etcétera, y que tenga la voluntad de hacerlo porque yo puedo cumplir todos los requisitos pero al final del día digo, yo no quiero tener un arma, no quiero comprar ni tener un arma conmigo, tengo hijos, no quiero que mis hijos estén cerca de las armas. Sí, así es. Pero es mi decisión y luego de eso está el gobierno, el gobierno, el Estado es quien tiene que garantizarle la seguridad a los individuos y el Estado está solo, el Estado está solo, hay personas como yo que nos hemos sumado y que hemos dicho aquí yo voy a venir a trabajar porque creo en mi ciudad, creo en mi gente, pero al final no es suficiente y hay que evaluarlo, hay que evaluarlo que la gente esté armada, que esté armada en sus casas, que esté armada en sus negocios, sí, tenencia, que esté armada y que se pueda defender si es que nosotros no los podemos defender y yo me incluyo ahora sí dentro de lo que es el gobierno. Comandador, bienvenido, la verdad es que escuchándolo la verdad es que se me prenden algunas ideas que hace mucho tiempo que estuvimos en esa labor. Primera pregunta, los guardias privados pueden aportar, hay más de 4.000 y están ahí y deberían sumarse a la seguridad. La Comisión de Tránsito del Ecuador tiene más de 4.000 agentes y efectivamente la ATM tiene mil y pico pero esos aparentemente no están y en las calles es donde aparentemente se usan los automotores que asaltan, roban o matan. No hay control y se lo digo con la mayor franqueza. En las calles no hay control, hay videos ahumados en todos los vehículos que usted se puede imaginar y no los paran, no les quitan eso. Dos, hay carros sin placas y motos sin placas y tres, hay dos individuos en cada moto. ¿Por qué no llegar a unir las fuerzas para controlar? Porque eso es lo que hace falta en las calles de Guayaquil. Bueno, lo que usted me dice yo no se lo voy a negar, yo no estoy aquí para convencerlos de que hay seguridad, es más, yo he aceptado este cargo de gobernador porque lo sé, porque lo sé y quiero sumarme y no voy a bajar los brazos como les decía. Lo estamos analizando, ustedes deben de saber que cuando la policía que pertenece al Estado, cuando un policía ya es calificado y es graduado como policía, está totalmente apto para hacer lo que hace, entre esas cosas portar un arma. Igual tiene que pasar con el resto de instituciones, entre esas la Comisión de Tránsito que creo que en su momento portaban armas, seguramente yo era un muchacho, el resto de los aquí presentes deben de acordarse perfectamente, pero se pueden sumar y se pueden incluir también a los municipales, a los guardias municipales que son 700, el alcalde electo Aquiles Álvarez habla de subir ese número a 4 o 5 mil, seguramente lo va a ir haciendo paulatinamente y eso se puede sumar, yo estoy de acuerdo en que los 700 agentes que hay ahora en el municipio de Guayaquil, si es que están calificados, entrenados, puedan al menos resolver delitos menores porque eso va a descongestionar a la Policía Nacional o que puedan acompañar a la policía que puedan andar 3 o 4 patrullando con un policía armado y uno más de ellos armado, todo suma, todo suma, definitivamente tenemos que tomar medidas que antes no se hayan tomado porque no, toda la delincuencia para nosotros es nueva, la delincuencia ha migrado, no solo se ha fortalecido, ha migrado y se ha convertido en algo más fuerte que la policía y que todos nosotros. Ok, entonces van a comenzar a trabajar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ya escuché que la Comisión de Tránsito podían tener armas. Sí tienen, se lo digo porque fui ahí en algún momento dado al director ejecutivo, pero sí tienen, es más, nosotros le entregamos a la policía unas UCI. Ok, este, lo que sí le iba a decir es que también hay otra idea que hacer corredores seguros y eso vino del señor que está al lado mío que lo propuso hace algunos meses atrás y que no hay la gestión de la izquierda. corredores seguros para que la gente se traslade de norte a sur, de sur a oeste a oeste donde efectivamente sea mayor la presencia uniformada, ya sea por los guardias privados, por la ATM, por la Comisión de Tránsito y la Policía Nacional. Inclusive hasta el ejército en un momento dado cuando se pueda acercar. Pero esa es otra idea que se expuso en un momento dado para que la gente utilice esa vía segura y no vaya por las calles donde efectivamente tienen problemas. A ver, o sea, es un ejemplo que le pongo. Sí, sí, no es un mal ejemplo, se ha aplicado en otros lados, pero no podemos despreocuparnos de todos, tenemos que pensar en todos, tenemos que llegar a tener la cantidad de policías necesarios para poder hacer cobertura, para poder hacer patrullaje. Todos sabemos que las cámaras, por decirles, son útiles, mientras más cámaras tengamos mejor, pero no hay nada como la presencia física del uniformado. A muchos nos ha pasado que hemos estado en cualquier barrio complicado o en la misma oreja del cementerio de noche y de repente vemos una moto al lado y nos damos cuenta que es un policía y decimos uf, qué alivio, hay un patrullero al lado mío, ¿no? Entonces, por todos los medios hay que hacerlo, ¿no? Por todos lados, vuelvo y repito, estamos en una lucha desigual, estamos en una situación grave, pero sí es reversible, la podemos ganar. Es que lo que pasa, gobernador, es que sí se han hecho cosas antes. Ejemplo, el exalcalde de la ciudad, el abogado Jaime Nebot, en su momento difícil, cuando había los secuestros de exprés en los puentes, puso por los guardias privados ahí, le hizo hasta un espacio y la gente se sentía más segura. Son acciones que se hicieron en su momento. La Policía Nacional en su momento pedía que no se utilicen vidrios oscuros porque eso atrae a la delincuencia. Resulta que aquí en Ovequil todo el mundo tiene vidrios oscuros. Bueno, en los operativos que hacemos todas las noches estamos sacándole los vidrios oscuros a los carros. Se los estamos sacando, estamos decomisando, llevamos más de 500 armas también decomisadas en lo que va del año. ¿Tú crees realmente que la calentura no está? ¿Tú crees que eso realmente es...? Eso lo que hace es básicamente disminuir un poco el tema. No es que lo va a solucionar, es disuasivo básicamente. Todo, mira, en estos momentos todo suma. Todo suma. Hay que hacer los controles en las calles, aumentar los policías, aumentar los patrulleros, ir a hacerles bullying a los jueces afuera de los juzgados y de las fiscalías, trabajar con la niñez, generar empleo, que los centros de salud estén atendiendo, que haya medicina, todo suma. Todo suma a bajar esa calentura de la que me hablan. Ramiro Cepeda. Y ya está Rechalcómez en plataforma. Tenía 15 minutos y me he quedado media hora. Se ve que les tengo mucho cariño, mucha gratitud. Y eso que vino sin los bolones. No, no les puedo hacer eso tan temprano. Oiga, es el presidente de la Federación de Cuentenar de Rimos, tranquilo. Él sabe que no. Gobernador, ¿de qué sirve un policía si no tiene la suficiente preparación? Y cuando me refiero a preparación, que no tienen puntería. Yo conversaba con algunos coroneles y generales. Dicen que solo les dan un curso o solo les dan entrenamiento antes del ascenso. Y resulta, ¿qué vale tener una buena arma si dispara chueco? Entonces, ¿Cuál es el entrenamiento? Y eso tiene que ser permanente. Porque yo prefiero un policía con buena puntería, que tres como Charlie, que los hay ya con sobrepeso y es evidente que no tiene la puntería del caso. lo disuasivo termina siendo casi, me río de ellos. Estuve en un entrenamiento y de hecho hubo un campeonato de tiro. Me invitaron los generales de la Policía Nacional. Definitivamente, nuestra fuerza policial no vamos a quedar campeones del mundo en tiro al blanco. El abogado es campeón de tiro. Bueno, bueno, disparo bien. Bueno, no vamos a quedar campeones, pero créame lo que está preparada nuestra policía, está preparada física y mentalmente. Me gustó, ahora recibí a 120 chicos recién graduados, 120 señores policías ya y dentro de su preparación viene la preparación psicológica. Usted los ve que ante estas situaciones adversas si un policía pierde la calma, si pierde la cordura y entra en pánico no le sirve de nada tener puntería. No va a poder ni siquiera sacar el arma del cinturón. Cuando yo hablaba de profesionalismo era eso. Oiga, y déjenme hacerlo nadar en su pericia. Mercados, están subiendo los precios y especialmente el del huevo. O sea, una cubeta de huevo que valía tres, sí, yo sí, de tres dólares está en cinco y usted sabe de eso. Sí. ¿Qué está pasando? Sí, no puede pasar de ese precio. No puede, está pasando. Debería, debería estar entre sesenta, tres ochenta y tres noventa. Esos son los precios dependiendo del mercado donde compras y del del margen. Le hago señas porque si no la expresión pues aquí los señores se van a tener el tamaño. ¿Ok? pero hemos tenido un problema y el problema viene desde los productores de la Sierra Central y es la famosa gripe aviar. No se había vacunado, se empezó a vacunar, han habido pérdidas, eso hace que el huevo se encarezca. Sin embargo, nuestros comisarios están haciendo los controles, están haciendo los controles y yo también lo estoy haciendo y hasta aquí no lo he visto pero seguramente lo voy a ver en las próximas horas y vamos a tener que tomar las acciones Ahí se va a topar con Guido Chiriboga que se avila los mercados. No, no, no. Ok, mi querido Francesco. Es un chiste local. Solamente Javier Delgado, un buen amigo de nosotros. Brindisi. Sí, saludos a Francesco del grupo de la cancha nuestra, Eduardo Urbano. ¿Te acuerdas que yo? Por supuesto. Un abrazo para él. Sí. Y la gente espero en los próximos días empezar a hablar con más fluidez. Me he salido totalmente de mi zona de confort para venir acá antes cuando estaba. Ustedes me conocen, podía hablar con más fluidez que ahora tengo que pensar exactamente lo que digo. soy una autoridad. Una de las cosas que me ha pasado es que no soy dueño de mi tiempo. Eso es una desgracia en política. Tu tiempo es el de la gente. Sí, así es. Pero para eso me he metido. Muchos piensan de que voy a salir corriendo y que me voy a ir a la primera tempestad y no, todo lo contrario. Me voy a quedar mientras que me permitan hacerlo y mientras que el presidente de la república me siga dando la oportunidad que me ha dado por servir a los guayacenses, lo cual agradezco muchísimo. Muy bien. Gracias, Francesco. Tenemos en plataforma antes de despedir para que siga Javier a Richard Gómez. Quiero solo saludarlo. Richard Gómez es el presidente de la CUT. Conozco que tiene una reunión. Javier Segarra va a comenzar la entrevista. Vamos a comenzar esta entrevista, Richard, contigo mientras arrancamos acá nosotros. Buenos días. Javier Segarra arranca la entrevista. Gracias, Eduardo. Buen día, Richard. ¿Cómo le va? Es un gusto tenerlo en la plataforma. La verdad que sí es fundamental saber lo que usted de alguna u otra manera ha podido realizar en sus visitas a los diferentes hospitales públicos del Seguro Social frente a una necesidad que es básicamente saludable.